¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un debate que llevábamos mucho tiempo sin un debate y traigo uno que he querido esperar un poco para sacarlo, que igual hasta a día de hoy todavía es pronto realmente, pero bueno, ya, ya, ya no hay marcha atrás. Para los que no sabéis cómo funcionan los debates en este canal, básicamente voy a Twitter, pongo un tweet pues preguntando cualquier cosa y en base a las respuestas, creamos un debate entre los Nakamas y yo. Normalmente doy yo primero mi opinión sobre el tema y luego pasamos a la de los Nakamas y respondo un poco, básicamente. Como siempre en los debates, obviamente no puedo meter todos los comentarios que hay, entonces si por lo que sea vosotros queréis ir al propio tweet y leer todas las respuestas, os lo dejo ahí en la descripción. Y bueno, el tema que tocamos hoy es básicamente el siguiente. Fui a Twitter y puse esto. ¿Cuánto tiempo sin un debatillo, no? Hora de debate. ¿Cuál y cómo creéis que serán los power-ups que Luffy obtendrá en este arco de Wano? Bueno, exprimid esa imaginación. Desde luego no es un tema poco tocado, yo creo que todo el mundo hemos tenido que pensar en algún momento cómo demonios va a derrotar Luffy a Kaido. Al final es la idea de los debates, ¿no? Que temas igual, bastante debatibles precisamente, lleguen un poco de opiniones pequeñas, digamos, pues que lleguen un poco a todo el mundo. Y para eso estamos aquí. Así que no vamos a enrollarnos mucho más y vamos a empezar pues con la opinión del Menda. Basándonos un poco en lo que ya tenemos visto de los power-ups de Luffy desde el Temeskip hasta ahora, vemos que todo se ha fundamentado, bueno, además de en el Haki, obviamente, en la cuarta marcha. No hemos visto una quinta marcha y nada por el estilo, sino una cuarta marcha en la que está sacando variantes, digamos que se acomoden a las necesidades que tiene Luffy para derrotar a un enemigo. Si tiene que ser rápido, sacará el Snakeman. Si tiene que ser duro y resistente, sacará el Tankman. Si tiene que dar hostias fuertes, sacará el Boneman. Pero vemos que no va a ser suficiente con el Boneman para Kaido. Entonces tenemos que pensar alguna variante, algún power-up que pueda obtener Luffy. Y creo, de hecho, que Oda ya ha hecho bastante énfasis en el tema de la masa muscular de Luffy. Estamos viéndolo, no es muy difícil notarlo, que si vamos a estos últimos capítulos, en la mina, en la prisión en la que está Luffy, ha conseguido sacar mucho más cuerpo. Ahora, en forma base, de normal, está mucho más ancho, tiene mucho más músculo. Y él mismo dijo que se ha tomado este tiempo con el Kairoseki y todo, pues como a modo de entrenamiento. Con lo que ya vamos a ver a un Luffy después de prisión bastante más fuerte de lo que ya entró. Podemos suponer muy simplemente que si la forma base de Luffy mejora y gana más fuerza, pues luego las consecuencias, las marchas, digamos, la segunda, la tercera marcha y sobre todo la cuarta, pues también tendrán una mejoría de fuerza, tal vez mayor resistencia con el Haki. Es decir, que dure más o que tenga un Haki más duro, más poderoso, lo que sea. Pero eso es algo que ya se obvia. Yo quiero ir un poco más a lo rebuscado, porque lógicamente solo con mejora de Haki no va a llegar a ningún lado. Y para intentar deducir qué power-up puede sacar Luffy o qué power-ups puede sacar Luffy para derrotar a Kaido o simplemente para mejorar él y ya derrotar a Kaido y a los siguientes, voy a ser fiel a la teoría que hice hace bastante tiempo, que os la dejaré al final de este vídeo por si queréis echarle un ojo, de los Haki elementales. Cada vez le veo más fuerza a esa teoría. Es una teoría que, bueno, si entráis en el vídeo notaréis que es de hace bastante tiempo, porque tengo un sobrepeso considerable, de cuando ni tan siquiera teníamos una mínima idea de por dónde iba a andar Wano, en la que digo que alguien de ahí, pues en ese momento obviamente no sabía decir quién, aposté igual por el Scooper Gavan o lo que sea, pero bueno, que alguien iba a enseñar a Luffy algo que ya hemos ido viendo poco a poco en la serie, pero que todavía no se le ha bautizado con un nombre como tal. Y son los Haki elementales. Y decía que alguien de esta isla de Wano iba a enseñarle ese tema a Luffy y tal vez al resto de Mugiwaras. Resumiendolo pues lo más rápido posible, decía que iba a sacar la cuarta marcha definitiva, la forma más poderosa y definitiva de la cuarta marcha llamada Dragon Man, casualmente ideal para derrotar a lo que es Kaido, a un dragón. Dragón contra dragón, todos los que hemos jugado a Pokémon sabemos que dragón y dragón es muy eficaz. Me fundamento en que los Haki tienen como unos elementos, y es que al final el Haki no es nada más ni nada menos que la manifestación, pues del alma o de la voluntad de la persona que lo está utilizando. Entonces cada uno puede tener un tipo de voluntad, pues más ardiente, más fría, más... Digamos que se le puede asignar como un tipo de elemento, ¿no? Y en esta fase superior, donde consigue desarrollar un poco el máximo potencial realmente del Haki, ese elemento que tendría cada alma puede manifestarse mediante el Haki. Y es algo que muy posiblemente ya hayamos visto, como puede ser con Brook, que está muerto, él mismo lo dice. O sea, la muerte pues es como fría, ¿no? Entonces puede hacer hielo, porque suena un poco extraño que de la nada un usuario de la Yomi Yomi no Mi como Brook, que nada tiene que ver con el hielo, pueda hacer hielo. O que Luffy, esto puede ser un poco más por la fricción de la goma y no sé qué, pero bueno, puestos a soñar, le metemos a Luffy esa voluntad ardiente que tiene, ¿no? Y por eso puede hacer el Red Hulk. Hemos visto también, pues por ejemplo, a Kinemon, que no solo puede cortar fuego, sino que puede crear fuego de la nada, básicamente. Es decir, hemos visto y si nos ponemos a analizar encontraríamos bastantes más. Pero ya vemos que salen elementos así como de la nada, un poco injustificados, ¿no? Que salen porque sí. Y yo creo que esto se debe a ese nivel superior, digamos, que tiene el Haki. El Dragon Man, a fin de cuentas, no sería más que una nueva forma de la cuarta marcha. Entonces no tendría una nueva forma física súper extraña ni nada por el estilo, sino que podría ser pues como el Bone Man o el Snake Man, pero rodeado de fuego. Algo que ya hemos visto en algún coloreado que Oda ha hecho anteriormente hace bastante tiempo que representaba un poco realmente a los Mugiwaras dentro del arco de Wano. Y en él veíamos a Luffy rodeado de fuego. Esto ya lo comenté en alguna otra ocasión. Obviamente el Dragon Man no es, a diferencia del Snake Man, el Tank Man y el Bone Man, que ya venía con ellos preparados. Eso Luffy ya lo sabía utilizar antes del Time Skip. O sea, en el propio Time Skip es cuando los aprendió. El Dragon Man sería algo que aprendería nuevo. Es decir, Luffy ya ha agotado todos los recursos que tenía guardados bajo la manga del Time Skip y ahora todo lo que haga va a ser nuevo. De esta manera estrenaría el Dragon Man en Wano, aprendiendo a utilizar su elemento del fuego, implementándolo a la cuarta marcha de una forma un poco combinada, digamos, entre el Snake Man y el Bone Man. Algo que realmente ya vimos cuando empezó a dar de hostias a Kaido, esas hostias inútiles. Os pongo un coloreado por no poner el manga y que me salte copyright, pero ya podemos ver que no era una cuarta marcha normal. O sea, no era ni el Bone Man ni el Snake Man, era un término medio. Entonces ahora imaginémonos esto, pero rodeado de fuego. Disparando ataques, pues que obviamente, además de ser más poderosos, gracias al entrenamiento que ya ha obtenido, irían acompañados de ese power-up del Haki elemental. Y ahora, después de un pequeño descubrimiento de estos capítulos recientes, que por cierto, ya sé que ha salido el capítulo 937, pero os recuerdo que yo lo leo el domingo, ¿vale, Nakamas? Así que igual algo de lo que estoy diciendo ahora ya se va a la mierda por el capítulo que ya ha salido, pero yo hasta el domingo, hasta la app oficial, no lo voy a leer. Y a lo que iba, hace poco se ha descubierto un nuevo personaje que yo creo que puede ser el indicado, el adecuado y el perfecto para que enseñe a Luffy este tema de los Hakis. Y es el ancianito, el ex jefe de los Yakuza, Hyogoro de la Floro. Esta teoría ha cogido mucho más fuerza desde que ha entrado en Wano, porque estamos viendo a muchísimos personajes que tienen de repente, pues igual, fuego por algún lado, como algunos ninjas del escuadrón de Orochi. El propio Hyogoro vimos en una imagen de su pasado, como tenía barbas o pelo, cosas raras, como muy relacionadas con el fuego, que igual es simplemente pura estética, pero igual no, igual también tiene que ver con eso. En King también hemos visto que tiene un poco de fuego por detrás de manera inexplicable, con lo que puede ser que esto de los elementos tenga mucha importancia en este arco de Wano. Y Hyogoro, a pesar de que ahora está viejete y no tiene mucha fuerza, obviamente va a saber controlar ese tema del hack elemental. Y sería el idóneo, el perfecto, para que al escapar de prisión Luffy y él, pues se lo enseñe a nuestro querido capitán. Y yo creo que ese sería el power up principal que veríamos, aunque obviamente no sería suficiente para Kaido, porque harán falta Keith, Lo y compañía, todos juntos y darle de hostias para poder ganarle. Si no, está chungo Nakamas. Y bueno, después de esta turrilla, vamos a ver qué han comentado los Nakamas, ¿no? La gran mayoría de las respuestas iban muy enfocadas, la peña estaba haciendo mucho énfasis en que la mayor mejoría se iba a notar en el hacky de armadura, más fuerza, más resistencia, para poder enfrentar a Kaido. Entonces, este tipo de comentarios, pues digamos que los he omitido un poco, porque ya aparecerá alguno que menciona eso exclusivamente, y claro, no vamos a estar todo el rato ahí, leyendo qué mejor al hacky de armadura. Entonces, he elegido alguna de esas, y también algunas, pues que son un poco más originales, o más elaboradas, para hacer un poco de representación de todos. Pero, quedaos con eso, Nakamas. La gran mayoría cree que el hacky de armadura de Luffy va a ser principalmente el power up. Estrena el debate Shannon con lo siguiente, una nueva forma de la Yer Ford, más compacta y resistente. Creo que veremos un nuevo nivel de hacky de armadura, el tema del hacky rojo y azul me parece muy curioso, y también un despertar sin controlar. No ganará solo, pero será el poder destructivo de la alianza junto a Keith y Lo. Estamos de acuerdo en la nueva forma de la cuarta marcha, yo creo que nadie cree ahora mismo que con el Bowman o el Snakeman va a ser suficiente para derrotar a semejante bicho. El tema del hacky azul y el hacky rojo, igual algunos estáis ahí un poco, pero ¿qué está diciendo este tío? Pues bueno, es algo bastante simple en realidad. Vemos que Luffy, el hacky cuando usa la cuarta marcha, no es negro, sino que tiene como un tono rojizo. Y el hacky azul era lo mismo, pero en Katakuri. Katakuri cuando usa el hacky, con su Mochi Mochi no Mi, vemos como que se vuelve como un tono más azulado. Esto realmente va hilado, básicamente, a que cuando fusionas la fruta con el hacky, además de salir como estas, como esas cosillas así, esas pestañitas así, digamos, que se pueden ver en algunos usuarios, también sale como un color que puede ser que es un poco el representativo de la fruta, o algo por el estilo, pero no es nada más allá misterioso en principio. Shannon también menciona el tema del despertar, es algo que a mí se me ha pasado comentar, pero sí que creo también que veremos un pequeño indicio de despertar. Como él ha mencionado, un despertar un poco descontrolado, que obviamente no lo va a manejar a la perfección, porque no creemos que el despertar vaya a ser como, oh, he aprendido el despertar, venga, pum, 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 pum. No. Con lo que sí que puede ser esto ya, o bien por cuenta propia de Luffy, o que alguien le enseñe, ahí sí que puede ser que Luffy empiece ya a manejar un poco el despertar, y que por fin veamos cómo se puede aplicar. Raúl Conde comenta lo siguiente, Un aumento del jaque de armadura no supondría ningún cambio. La única forma que veo es el despertar, coger un palo y enfocar su despertar. Se convertiría en Sun Wukon, el cual, según Wikipedia, derretó a los dragones de los cuatro mares. Usaría el palo para esquivar a Kaido. Sun Wukon, para los que no lo sepáis, es un ser de la mitología súper famoso. Es más, Goku, Son Goku, está basado en Sun Wukon, y Luffy está basado en Son Goku, con lo que podemos deducir que Luffy también indirectamente está basado en este hombre, en Sun Wukon. Y él, Sun Wukon, tenía la misma habilidad básicamente que Goku, ¿no? Tenía un palo que se puede estirar y tal y cual. Entonces, sí que podríamos ver en un lugar como es Wano, que está repleto de armas, de espadas y de otro tipo de armas, como vimos en este último capítulo con el tío al que le robó la katana a Zoro. Puede ser que Luffy adopte algún arma, incluso la segunda mano del demonio que ya la tenía antes, y de alguna manera la utilice un poco como palo de combate, ¿no? Pues así como estirándolo, pues como él dice, pues para escapar o lo que sea, para esquivar, o simplemente para golpear, yo qué sé, eso ya depende de la imaginación, el ingenio de Oda, que sabemos que pequeñito no es. Pero sí que puede ser que veamos en Luffy que el despertar lo aplique de manera diferente a lo que hemos visto con otros enemigos. Al final, Luffy, bueno, Oda, pero Luffy, tiene mucha creatividad para potenciar sus poderes. Hemos visto que de la goma, de una mierda de goma que solo se puede estirar, puede hacer la segunda marcha, la tercera, la cuarta marcha, con lo que no me extrañaría que con el despertar también pudiese sacar algo más elaborado de lo que hemos visto hasta ahora con el despertar de otros usuarios. ¿Y si pudiera combinar las formas del Gear Force? Pues bueno, esto es algo que más o menos es lo que he comentado también antes y efectivamente, de hecho ya creo, como he dicho antes, que ya lo ha medio combinado y podría ser que viésemos algo así, como que estuviese alternando las formas. De hecho, en esa batalla de Luffy contra Kaido que duró un asalto, Luffy, ya vimos más de una forma. Primero la que he mencionado antes de que estaba así como dándole de hostias que era como un medio Bone Man, Snake Man y luego al final cuando recibe la hostia definitiva de Kaido, el Diving Thunder, otra cosa que puede ser el Haki elemental, el Diving Thunder, que salen de repente como rayitos, que no es choqueo de Haki del Rey, sino el propio nombre lo indica. Es como un trueno divino, ¿no? Eso no es por el Haki, sino por algo relacionado con la electricidad. Pero bueno, a lo que iba, cuando recibe ese golpe, ahí vemos que Luffy no tiene esa forma híbrida, sino que está en pura cuarta marcha normal y corriente, con lo que ya vemos que maneja muy bien, muchísimo mejor que en tres reos a la cuarta marcha y ya puede incluso variar la forma de una a otra rápidamente. Entonces, eso sí que puede ser también un power up realmente, de hecho es un power up que ya tiene y que combinado con una nueva forma y todo esto, pues puede ser muy útil porque también podemos ver eso, que aunque le cause más desgaste, que pueda conseguir variar formas en base a lo que necesite. Si necesita un momento ser rápido, pues que se deshinche un poco, cambie de forma el Haki y use el Snake Man. Que necesita meter una hostia guapa, pues que se hinche y use el Bone Man o el Dragon Man en caso de que salga, pero podemos ver que eso también es un power up bastante interesante. Y para finalizar vamos a poner uno que es un tanto denso y por eso he decidido recortarlo un poco a las partes más significativas al tema que queremos entrar y es de Matías Prats y comenta lo siguiente. Ya hice un hilo al respecto así que te lo vuelvo a pasar como curiosidad a hacerte en qué estaba basado Kaido. Así que ya es algo. Efectivamente hizo un hilo comentando cosillas y dio en el clavo con que Kaido es uno de los cuatro seres mitológicos, bueno, pues de una leyenda básicamente en la que una de ellas es el dragón, el Seiryu, un dragón azul en el que Kaido está basado, casualmente. O sea, ahí atinó bastante. Y bueno, vamos al hilo. Como tendría que estar estudiando voy a hacer un hilo sobre la forma de la cuarta marcha que creo que usará Luffy para derrotar a Kaido, el Tigre Man. Tiger Man. Sí, sé que ya hay una forma basada en un animal pero cállate la puta boca y primero termina de leer. Cosas que no son tan conocidas por aquí pero que es probable que algunos sepáis. Mitología china sobre el duelo entre el dragón y el tigre y como Kaido es un dragón molaría que Luffy lo derrotara en un modo que representara a un tigre. Como curiosidad dejo por aquí un extracto de la sección dedicada a los dragones y tigres de la página de Wikipedia sobre los dragones chinos donde se dice que el dragón es infinitamente más fuerte que el tigre. Aquí vemos que pone el dragón imperial es infinitamente más fuerte que el tigre en los mitos. Sigamos, en la mitología japonesa existen cuatro monstruos divinos que representan un elemento y un punto cardinal de los cuales solo nos interesarían dos. Biako, el tigre que representa el elemento fuego y el oeste. Aquí ya vemos ojo Nakamas que además de lo que está comentando también representa el fuego algo que he comentado de Luffy y su haki elemental. Bueno, sigamos. Y por el otro lado la criatura que representa el este y por ende ya no solo lo contrario sino que encima directamente Japón Seiryu, un dragón azul. Como curiosidad añadiré que también representa el elemento agua y por ende podría reforzar un poquito la teoría de que es en parte y que por eso no se suicida tirándose al agua. Así que en resumen por la necesidad de power up reenfoque de estilo de pelea por la mitología china y el duelo entre el dragón y el tigre y todas esas coincidencias que he encontrado considero a esta opción más viable que la mayoría que hemos visto hasta el momento. Pues mira me llego a leer esta teoría hace dos meses y diría que no que me parece una tontería porque Oda realmente no o sea sí que se inspira en mitos y leyendas y así pero no tan no tan rebuscadas digamos o que para crear animales mitológicos para sus frutas o lo que sea tira muy de lo básico ¿no? Pues el Fénix el Buda cosillas así muy básicas pero desde que estamos en Wano estamos viendo una cantidad de referencias a Japón brutales. Ya antes de entrar en Wano justo cuando estábamos entrando de hecho ya vimos un par de referencias muy bestias con Japón y uno son las carpas que eran las que subían la cascada para poder llevar hasta arriba a los muriwaras las carpas son animales muy clásicos en Japón e incluso el tsunami que vimos que era así pues como realmente es un cuadro o sea ese tsunami que dibujó es un cuadro de pues bueno pues muy famoso en Japón y luego ya bueno pues ya entrando ahí dentro de Wano ya creo que las referencias con Japón son brutales para empezar hay un monte que se llama el monte Fuji que está ahí en todo el medio como vimos en el mapa eso ya da a entender cosillas luego pues el tema de los samuráis los ninjas el honor un montón de personajes que ya vemos que están basados en cuentos japoneses y chinos o sea sobre todo en japoneses ya vemos que hay muchísimas referencias está clarísimo que Wano está inspiradísimo en Japón y que ahora está metiendo muchas referencias entonces en este caso me parece que no es ni mucho menos para descartarlo y es que de hecho se potencia aún más teniendo en cuenta que Kaido que es un dragón azul como lo hemos visto en la portada de este último tomo está clarísimamente basado en Seiryu el dragón que comentaba este hombre y teniendo en cuenta ese famoso duelo de la mitología entre el dragón y el tigre donde el dragón es infinitamente más poderoso pero el tigre es el que acaba ganando pues creo que da a entender bastante que puede ser Luffy con una nueva forma la forma tigre el tigerman lo que pasa es que a mí no me termina de convencer porque yo creo que si tiene que ser una forma definitiva de la cuarta marcha tiene que ser algo mucho más sorprendente algo más que un tigre y yo creo que un dragón es el animal más sorprendente así dentro de la mitología que podemos encontrarnos entonces yo creo que estaría muy bien algo así y luego yo que sé un Dragon King Gun por ejemplo sabes o sea hay un puño del rey dragón vamos igual igual no estaría guapísimo Nakamas pero bueno aún así aunque yo me sea más fiel a la teoría del Dragon Man la verdad es que esta del hombre tigre el Tiger Man este me mola muchísimo con lo que no la descartemos Nakamas porque creo que es una alternativa muy interesante y más aún viendo que Kaido efectivamente está basado en uno de esos cuatro animales en el dragón azul y nada más Nakamas hasta aquí llegaría este debate si os ha gustado pues ya sabéis Nakamas regaladme un like y suscribíos si todavía no lo estáis os recuerdo que el domingo o el lunes habrá la review del capítulo que yo siento ser pesado pero recuerdo que lo leo de manera oficial entonces todavía estoy ahí esquivando spoilers y todo y nada más Nakamas muchísimas gracias por ver este vídeo y lo dicho suscribíos y dadme un like anda un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!